¡SUSCRIBETE! Los enemigos están con blindaje Y protegidos con casco y demás Así que está a nuestra altura Es como enfrentarnos con SWAT ¿No? Pues sí Y por ello mismo hemos puesto Yo en mi caso me he puesto un arma letal Como secundaria Lobo no Y yo voy con la Atlética para dar soporte Intentaremos hacerlo al 100% Hemos repetido ya bastantes veces esta misión Y es muy complicado el 100% Pero lo haremos lo mejor que sepamos ¿No hermano? Sí No queremos recurrir tampoco a pegar tiros Claro A matar Pero ya veréis que aquí los enemigos no van solos Vienen en manadas Y hay veces que no pueden llegar a todo Es muy esencial estar los dos juntos Exacto Si nos vamos un poco aparte hemos muerto ya 100% seguro Y bueno ya lo he dado listo hermano Pues vamos para allá Como veis nos graban aquí Así que saben por donde vamos en todo momento Pero bueno eso también ya ves tú Bueno esto ya lo tenemos más que aprendido Aquí hay dos muertos Y ahora justitos Piensa que cada vez que hacemos esto Cambian las situaciones Vamos Ahí Ahí veo uno Míralo Míralo Le hemos dado ¿no? Sí Vale vale La tira la tira la tira La ha tirado Vale perfecto Uno está controlado Uno ha abierto la puerta Por ahí Esa puerta estaba cerrada Eh ¿Quién? ¿Quién va por nosotros? Tira una granada Tira Voy a sacar a la linterna Voy a tirar yo otra ¿Por el otro lado? Sí Por la puerta que está abierta Voy Vamos Aquí hay alguien ¿Alex? Dime Ahora voy Vale te veo Te veo Estoy aquí deteniendo He informado de las muertes ¿Tú? Vale voy a informar Aquí hay uno A ver que te vea Comprendido Los rastradores Y los técnicos De urgencias médicas Están a la espera ¿Este está informado? ¿La has informado tú? Sí ¿no? Sí puede Ya 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 he informado Pues ya hermano Yo voy contigo Aquí parece que hay alguien Al suelo Policía Tira el suelo Al suelo Es médica No soy uno de los delincuentes Manos al mar de aquí Ya estamos Ya verás tú Venga Me he caído chavala Si no haces ni puto caso ¡Que al puto suelo! Vale Madre mía Chaval Sí Muy pronto Va Hay que pensar muy bien Por dónde ir Hay muchos pasillos Muchas puertas Y aquí Nos acechan Cúbreme ahora Y después te cubro yo ¿Esto es una pistola? Ah no Esto es lo que diría yo antes ¿Vamos por aquí? Por si acaso Que por aquí tenemos Hay una puerta ¿Por esta puerta? Vale Voy a mirar ¿Puedes ver algo desde ahí? Escaleras Nada escaleras ¿Vas por las escaleras O prefieres Primero esta zona? ¿Quieres limpiar esta zona primero? Vale Vamos Pero... Juntitos Ahora yo te cubro ¿Por dónde quieres ir? A ver Los dos llegan al mismo sitio Pues... Por aquí Vale Me parece correcto Cierra aquí Llega una puerta Voy a ver Vale Este es el lugar chungo No se ve nada tío No jodas Me voy a quitar la linterna Entro Vale Cuidado Ya se escuchan tío Cuidado eh Ahí van Vale lo veo lo veo Al suelo Vale Aquí me cierra todo el rato eh No me fío una mierda A la izquierda A la izquierda Bueno se ha pirado Se ha pirado Pero no te fíes Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cabrón Ahora 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 Ven aquí Ven con papi Vale Ahora cierra Perfecto El arma Deténle los hermanos Yo te cubro Estamos muy en campo Y nos van a dar por culo Como no nos movamos Pues sí No se puede estar quieto aquí Vale ¿Por qué puerta nos vamos? Si vamos de frente Nos crujen Por aquí puede haber más Tío Sí, sí He visto uno Que se ha pirado Eh Otra vez aquí Alex Sí, sí Tranquilo Cierro Le advierto a alguien Joder Que cago estoy tío Míralo 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 Abre la puerta Soltad las armas Venga, suéltala Suéltala Uy Bueno, ya sabes, ¿no? Vale, vale Con tu propio bien Vale Cojo el arma Cuidado ¡Hostia! ¿Dónde, dónde? Por Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Ahí está, ahí está Yo lo he visto Tranquilo Deténle los hermanos Le voy a arrestar Deténlo, yo voy a por él No me dais miedo Cuidado que te pueden disparar desde la ventana Ya, ya, por eso lo he dicho ¿Dónde está? Se ha ido hacia la izquierda, creo ¿Está ya este detenido? Acompáñame Sí Porque Un, dos hombres mejor que uno Es que hay tantas puertas Se ha ido hacia la izquierda ¿Por aquí, crees? ¿Por ahí? Tira una granada Joder, qué susto, tío No tengo nada Ven, ven, ven aquí Cúbreme la espalda un momento, ven Espera, que estoy tirando una granada ahí Vale, humo Y parece que no le afecta a nadie ¿Qué hay? Se puede ver desde arriba, tío Hay gente muriéndose ¿Dónde sale este chico, tío? Por ahí Por esa puerta de ahí, creo Uff, vale Es que ahí hay una puerta abierta, tío Aquí hay muchas puertas abiertas Eh Alex ¿Qué? Creo que están aquí dentro, eh Voy a tirar algo Vale Está ahí, está ahí, está ahí ¿Abro? Abre Cuando me digas Abre Cuidado, detrás tuyo Detrás tuyo, Alex Olvídate de aquí Detrás tuyo Tranquilo, estoy cubierto No lo veo, tío Ha seguido corriendo Ya lo tengo yo Ahí, ahí, ya lo he entendido Vale, perfecto Uff Aquí hay un tío que tenemos que informar ¿Se te ha ido alguien por aquí antes? Uy, aquí da otra sala, Alex ¿Dónde estás? Hay una víctima que murió antes de la traición Voy contigo, voy contigo Recibido, los equipos médicos han sido informados Sigue Cuidado Vale Abre Y ya entro Uff La linterna aquí Vale Voy a cerrar la puerta esta Porque no nos traiciona Aquí hay un muerto Bueno, un herido Y... Mira, por aquí es donde ha salido A ver, desde antes Tiene que haber aquí alguien, eh Cierro, eh Por aquí no hay nadie Tiene que estar por esta esquina Aquí ¿Has informado de esa? No, ahora Ya está No hay nada Despejado Seguimos Vamos a ver Abre yo y entras tú Vale ¿Preparado? Esto... Sí, sí, sí Pinta chungo, eh Mierda Se quedaba ahí pillado Vale ¿Este tío de aquí se informa o qué? No, es un yonki Dos puertas más, tío No puede ser Y aún... Hay un pasillo Escucha aquí a alguien Se escucha aquí a alguien Voy a mirar Bueno, nadie no mire eso, eh Que te puede meter en un tiraco En la cara Sí, sí, sí Voy a informar ¿Qué hay? Aquí están, tío ¿Cuántos? A la derecha Solo veo uno Pero hay muchas Escritorios y todas esas cosas Aquí hay otra puerta Que puede encajar Pueden empalmar con la tuya Pues sí Mira ahí Lo tendrás quizás más cerca aquí Sí Buah, sí lo tengo Aquí hay dos Veo a dos Dos Tres Vale, perfecto Tres ¿Aquí hay que tirar algo, tío? Yo no tengo nada ya Es imposible controlar a tres, tío ¿Tú qué tienes para tirar? Tírala por esta puerta Dios, qué tonto soy No puede ser Tengo algo, ¿eh? Soy tonto, soy tonto Nos han descubierto, creo En cualquier momento puede abrir la puerta a este Lobo Equípate con una arma Con una granada, lo que sea ¿Tienes? Sí Voy a tirarla, ¿eh? No sé de qué es, pero da igual Cuando yo te diga, ¿vale? Estoy escuchando pasos, tío No lo sé Tres, dos, uno, ya Abre rápido No pienses Toma Y ahora vamos a la otra puerta Cuidado, van a salir por ahí Manos a la puta cabeza Yo entro, yo entro Yo entro aquí, ¿eh? Vale, este ha tirado el arma Iba con una escopeta Aquí, entra, entra ya Entra ya, Alex Entra, entra Cagada, cagada Estoy deteniendo No puedo aguantar No puedo esperar más, tío Ya está, ya está Tira, tira Entra, entra No me hace ni puto caso, tío Espérate, que estoy contaminado Vale, ya está, ya está, ya está Vamos, vamos Estoy controlando los dos a la vez Perdón Te he disparado, tío Es que me confundo Que control aquí, ¿eh? Madre mía Ya está Ya está, ya está Tranquilo Esta sala es despejada Detén, detén Madre mía, que control había aquí, chaval Fíjate en las armas Voy a recargar las armas, tío Te partes Vale Aquí está tu arma ¿Y la de este la has cogido tú? Sí, sí Y la de este también Y la del tío ese que te... ¿Este está en puerta? ¿Has matado a alguien? Yo no Yo tampoco ¿Este? Porque está aquí al suelo ¿Y este qué hace en el suelo, tío? Eh... Aquí, imposible No, pero fíjate Fíjate en el bug de los brazos, tío Vale, es igual Vámonos Yo no he matado a nadie Yo tampoco Yo he entrado dentro de la sala directamente Oye, pues nos queda poco, ¿eh? Tenemos que informar a... A Cod de uno solo Creo que solo queda uno Aquí queda, eh Muchas ventanas Perfecto, hombre Para que nos apoye Lo que nos hacía falta Aunque dan al exterior, ¿eh? Vale, entonces no me... Espera, te vamos a cerrar Me da miedo que venga alguien por detrás, tío Vale Aquí... Abandonar misión Esto no es Vale, tenemos que ir hacia abajo ahora, ¿no? O las escaleras hasta allí A ver, pero con cuidado, ¿eh? Que es... A ver, tampoco no vayamos tan ligeros que aquí Sí, sí No tenemos un tiraco después Es uno, pero puede ser el uno de la muerte Cerramos aquí A ver, eh... ¿Por dónde se va abajo, tío? Hay que reconocer que no vamos nada mal, ¿eh? Ya Vamos por aquí Vamos a cerrar estas cosas ¿Por aquí, no? Vamos por aquí, directamente ¿Dónde estás? No, mejor por... ¿Dónde estás tú? Aquí Ah, no No eres tú, ese Eh... ¿Dónde está el elefante este, Dumbo? En el... Ah, vale Aquí, aquí, Alex Están los dibujitos en la pared, tío No estoy aquí afuera No te veo, tío Qué mal Te viste aquí dentro, ¿no? Estás cuíndote, vale Aquí Ven, ven por aquí Vamos a ir por aquí Vamos demasiado a tope Y... Vale Aparte de aquí no hay que ir a tope ya, ¿eh? Vale Vale, aquí es por donde hemos venido, ¿no? Al principio Hostia, qué susto me ha dado, chaval Vale Vale, a partir de aquí, ¿eh? Venga La planta inferior, sí ¿Qué hay? ¿Qué se ve? Las escaleras Hay que bajar Muy bien Voy bajando ¿Alguien a simple vista? No Espera, te vamos a cerrar esta Para evitar sorpresas Voy bajando de culo, tío Sí, sí, sí Si no... Yo miro hacia arriba, por si acaso Creo que no falta nadie arriba No hay nadie, pero... Agáchate, ¿eh? Agáchate aquí Uff, nos pueden ver por arriba En este juego las ventanas te las pueden romper, chaval Vale, voy a hacer un... Arriba, abajo Arriba, abajo No se ve nadie De por la ventana, ¿eh? Vale, te voy a mirar Vale Tranquilo, es que no... Un pasillo a la derecha Cuidado Y otra vez Aquí hay puertas Joder, cuántas puertas Me da cuenta que va a haber más peña aquí, tío Que nadie se levante, eh, tío Voy a cerrar esta puerta Ven por aquí Ven por aquí Estoy aquí al lado Vamos a ir paso por paso Me voy a quitar la linterna Vale, buena idea Que nadie se levante Es uno solo, ¿eh? Te cubro ¿Qué son estos? Esto parece una especie de vestuario Vale Y no hay nadie Uff Aquí es el típico sitio de las sorpresas, ¿no? Vale Una puerta abierta, ¿eh? Mira que tenemos el cristal Nos puede delatar eso Y nos puede ayudar a la vez No, no hay nadie Esto es una ducha, ¿no? Hostia, que va a ser una ducha Uy, uy, uy Aquí se está duchando, ¿eh? Alguien se está muriendo aquí ¿Nadie? Nadie ¿En serio? A ver Bueno, pues, no Hemos informado de todo Solo que tenemos que rescatar a los tíos ahora Ven por aquí Puede ser que hayan entrado aquí, ¿eh? Estoy escuchando a alguien No No es el tío de la ducha Una puerta abierta Vale Voy ¿Me cubres? Vale Cierro Vamos a investigar las dos puertas estas, ¿vale? Las que están Las que ha ido Vale, yo voy a la otra ¿Seguro? Tú por la puerta derecha Y yo por ahí cierra Vale No se vea nadie No se vea nadie No Parece que no ¿Entramos? Vale Cuidado Cuidado Oh Vale, vale, vale Vale Vale, la ha soltado Cuidado Linterna, linterna Voy a abrir Vale, ya está, ya está Lo voy a arrestar, ¿eh? Vale Yo te cubro Se escucha a alguien, se escucha a alguien Yo te cubro Tú, tú deten, yo te cubro Qué locura, tío Que te calles Voy a cerrar esta puerta No me confío Vale Aquí dentro hay alguien Eh ¿Eh, Alex? Sí, 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 ya lo sé Pero intento buscar otras formas de... No me jodas Tiene ar... ¡Eh, que tiene arma! ¡Que tiene arma, Alex! Hostia Casi me mete un tiro A través de cristal, tío ¿Dónde está? A tu izquierda Vale Va a salir, va a salir Con escopeta Cuidado Vale, cuidado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay más gente, eh Otro, 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 otro Otro, otro, otro Hay mucha peña ahí, tío ¿Le has dado al otro? Aquí hay, joder, hay un huevo Ahí, ahí, ahí Ahí veo uno, ahí veo uno Tira la puta pistola Vale Puede haber más gente aún, eh Hay más, hay más, seguro No me fío de nadie de esta sala, eh No parece que hay nadie Vamos a, vamos a arrestar toda esta gente Se ha escapado el chavalín Venga, tú para empezar Venga, va Tú, cuarto Va Joder, cuánta peña hay aquí para arrestar, tío Vamos por aquí, luego Cuidado, cuidado Cuidado, por detrás ¿Estás bien? No, no, hay más, hay más Dispara, dispara Joder, tío Súbrete, ¿estás bien? A matar a su propio compañero ¿Pero estás bien, tú? Sí Ningún daño Vale, ahí viene Tú, tío, ¿qué le pasa a estos? No la tira, no la tira, no la tira Vale, vale Yo te cubro, yo te cubro Vale, vale Ya, ya, ya Lo voy a arrestar, eh ¿Qué hacía hasta aquí, tío? No sé, yo me he cagado Bueno, no lo he visto ¡Olé! Qué buena, tío Qué buena ¿Ya está? Sí ¡Olé! Qué epicidad, tío Me he quedado, vamos Como un queso, tío La primera vez, eh Un 91, tío ¿En qué hemos fallado? En que ha muerto gente Pero no ha sido por nuestra culpa Pero bueno Es igual, es igual Un 91 nuestro de puta madre Capitán, ya ves tú Y bueno, gente Espero que os haya gustado mucho Y ya está Hasta la siguiente Hasta la siguiente Adiós, gente Y hasta la siguiente Adiós